¿Qué le pasó a Cristina? Pasó de ser cruella débil a uno de los 101 dálmatas en menos de lo que canta Fariña. La modalidad de hacer pasar gente a dar testimonio en medio de sus actos tampoco fue muy creíble. Mi nombre es Máximo, digo, mi nombre es Don Jorge. Lo que pasa, Tino, es que hay tantos modelos de Cristinas como de Barbies. ¿Ah, sí? Sí, está la Cristina abogada, la Cristina peronista, la Cristina faraona, según el día en la que te toque. Mirá, esta es la Cris mamá, que le enseña a sus hijos a administrar propiedades. La Cris Jorge Corona, Tino, viene con un telefonito y unos carparrilli para putear. Del pro no hace falta ser Barbies ni Kens, porque ellos ya en persona son unos muñecos. Sí, pero al final Cristina ganó en provincia. Sí, esto no. Arrasó con el 0.2% de diferencia contra Esteban Bullrich, que hasta hace un mes lo googleabas y te aparecía esto. Volvemos con Bonelli y Alfano. ¡Y dale!